En Guatemala, mexicanos residentes y alumnos guatemaltecos de planteles públicos patrocinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores conmemoraron el natalicio del prócer Benito Juárez. La ceremonia solemne se efectuó ante el monumento a Juárez en la Plaza México en los jardines de la Avenida de las Américas. El embajador Luis Manuel López Moreno encabezó la actividad a la que asistieron miembros de la comunidad de mexicanos residentes, autoridades de la sede diplomática, funcionarios guatemaltecos y embajadores de países latinoamericanos y alumnos de escuelas primarias. López Moreno afirmó que la lucha por la libertad distinguió al gobierno del presidente Juárez, quien dejó un legado político que es importante para México, pero también para Centroamérica y Latinoamérica. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.